Miren este pescadito, que buena pinta tiene No sé que hacer con mi riqueza, que pereza, soy tan guay Todos me tratan de alteza, de Miami hasta Shanghai Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis amores, les tengo un video de ASMR que va a salir por aquí Lo que eso significa Vamos a estar probando comida luxury, luxury, pero re luxury Que empiece el primer round No sé qué hacer con mi riqueza, que pereza, soy tan guay Y nos trajeron unos caracoles Oye, esto se parece a los caracoles Sé que había en el patio que hace mi abuela Huele a ajo Pues sí, está ahí todavía Ajo puro Guácala No puedo Tiene reno Uy, qué fatal me fue en ese primer round Guácala Por favor Por favor Que llegue el segundo Todos me tratan de alteza, de Miami hasta Shanghai Esto sí se ve bueno Viste envuelto en oro El oro sabe amargo Déjame dame un traguito para quitarme este sabor Miren qué bonito Tiene particulas de oro Es fuerte Ay, qué rico está esto Está bueno, pero fuerte Vamos a probar esto para limpiarnos el paladar No sé qué hacer con mi riqueza No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Qué pereza, soy tan guay Está bueno Ay, que me tocaran el próximo round Todos me tratan de alteza, de Miami hasta Shanghai Ay, este sí tiene muy buena cara Todo lo que hay aquí a mí me gusta Esto es un chicotico caramelo Qué rico Vamos a probar el caviar Este que está aquí es de oro Y este de salmón Esto se prepara así ¿Creen? Freezer Se me hace agua la boca Otro más Este que está acá Es de huevito de salmón Este no es tan caro El más caro es este Qué rico está No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza ¿A cuántos de ustedes les gusta la comida disecada? Miren este pescadito Qué buena pinta tiene Todavía se le ven las escamas Esa es la piel de la escama despegándose El guayador Bloque de sal Sal del Himalaya Me siento ahora mismo a la foca del zoológico Huele igualito a la tanqueta de la foca No sé si te gusta ese almón ahumado Esto es para ti Todos me tratan de Alteza De Miami hasta Shanghai Esto se come con cerveza Pero nosotros estamos luxury hoy Así que nos lo vamos a tomar Con una limonada de rosas Ay, esto no fue una buena idea Es como perfume Con un poquito de azúcar Y ya, pero está bueno Huele al perfume de mi abuela De rosa Está rico No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Miren lo que nos tocó ahora King crab El rey cangrejo Este no se come Y no te lo aconsejo Está duro Este sí se come Todos me tratan de Alteza De Miami hasta Shanghai Esto me gusta mucho Por el color Se llaman rabitos royales Ay, que lo más rico tiene Dice la envoltura que tiene Higo Y es como una cremita también Esto está muy bueno Tiene azúcar por alrededor también No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Ahora nos toca el té Y lo tenemos con unos tabaquitos Y por acá tenemos Hibiscus flower Que se debe echar O en una champán O en un té O en tu jugo favorito Vamos a ver Qué tal nos sabe Con este té Este parece que está haciendo pipí Vamos a probar el té Sin hibiscus Está bueno Está bueno Es de flores Vamos a tomar una flor Y se le echamos Vamos a echarle otra A ver si cambio el sabor Un poquito más dulce Vamos a probar esta flor A ver qué tal Qué rica está Rico, rica Esto está muy rico Todos me tratan de Alteza De Miami Hasta Shanghai Ahora sí Esto se puso buenísimo Miren lo que nos tocó Es como un bizcocho O sea, marica Este líquido Que está por acá Que creemos Que es leche En fanguito Esto huele a queso fundido Estamos seguros Que esto es leche Esto no tiene buena pinta Ay Dios mío Por favor Que esto esté bueno Es leche condensada Con sal Y con queso Con queso parmesano Viejo Vete a cincote Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar este video Espero les haya gustado Muchísimo 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 No se te olvide Dame un like Y nos vemos En el próximo video No se te olvide No se te olvide